Nos fuimos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, miércoles, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Te atreverás a todo y tendrás victoria. El enemigo oculto y la competencia saldrán a destruirte. Te valorizas, te das a respetar y te darán lo que tú mereces. Tu situación en el amor, en los estudios, financieramente, mejora. Y tu creatividad te va a ayudar a resolver un problema de índole sentimental. Cuídate mucho en el amor. Y tus números de suerte son el 29, el 13 y el 6. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Tendrás ahora mayor control de tu mente y comprenderás tus impulsos irracionales, miedos, pánicos y coraje. Te pondrás en afinidad con tu familia, con tu amor, con tu estudio, con tu trabajo y con el mundo que te ha tocado vivir. Tendrás menos ambiciones, pero mayores satisfacciones. Tus números de suerte son el 41, el 35 y el 18. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Se dan cambios en tu persona, en tu relación con tu familia y en tu mundo sentimental. El mundo del psiquismo y las ciencias ocultas te reservan sorpresas. Las estrellas te avisan de confusiones y de malentendidos en el manejo del dinero. El engaño y la mentira acaban. Tus números de suerte son el 15, el 4 y el 27. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Te alejarás de gente tóxicas que estuvieron invalidando. Llega tu ángel guardián o hada madrina para ayudarte a lograr tus sueños. Busca la ayuda de un profesional en asuntos de herencias, compra o salud. Te conocerás mejor al intercambiar ideas con otras personas. Hay una muy grata sorpresa para ti en el amor. Y tus números de suerte son el 22, el 39 y el 49. Leo, del 23 de julio al 22 de agosto. Prepárate para disfrutar de la vida plenamente. Todo se expande bajo la energía positiva de los planetas. Comienza un ciclo mayor de crecimiento para ti. Reflexiona, medita, decidete. ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? Se impone que definas tus metas y también tus objetivos. Hay sorpresas para ti. Pero tienes que cuidarte mucho tu salud. Y tus números de suerte son el 11, el 47 y el 32. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Lo que estaba oculto, saldrá a la luz. Amigos y almas gemelas harán mucho por ti. Realiza hoy negocios de personas a persona. Haz un buen uso de tus recursos vocales. Ya que el ángel de la buena suerte te dota de encanto. En todo lo relacionado a la comunicación, la fama, la fortuna, el amor, serán todo tuyo. Hay sorpresas gratas para ti en el amor. Deja la timidez. Adelante que tú puedes. Tus números de suerte son el 3, el 25 y el 46. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Muchas amistades de convivencia se van y amigos de corazón se unen a ti. Tu labor profesional se llena de magia, de encanto, de genialidad. Experimentarás una total recuperación en tu mundo sentimental, en tu salud. Cuida mucho tu salud. Es tiempo de cambios, de transformaciones y todo será exitoso en tu vida si tú te lo propones. Tus números de suerte son el 7, el 22 y el 19. Escorpión, 23 de octubre al 21 de noviembre. Si viene un cambio de residencia o país, celébralo porque será de buena suerte. Tu unión con el mundo espiritual se fortalece. Tus seres de luz te guían a través de sueños, de revelaciones. Ideas geniales florecen en tu mente para que la pongas en práctica. Cálmate, cuídate para que todo te salga bien. Tus números de suerte son el 15, el 51 y el 42. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. La ley del amor se cumple en tu vida. Te plantas ahora en una nueva realidad. Lo que por años luchaste y por lo cual te sacrificaste ahora se te regala. La magia jugará un papel decisivo ya que el dinero, el amor, los estudios se te van a multiplicar misteriosamente. Pero tú tienes que saber administrar tu dinero para tu bien. Cuídate mucho en el amor que alguien cercano a ti te quiere engañar. Tus números de suerte son el 2, el 11 y el 36. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Avenidas de nuevas percepción se abren para ti. Ha llegado el momento de estudiar astrología científica, yoga, tarot. Sigues viendo y sigues siendo tú la protagonista de tu vida. Vas a definir tu relación con el mundo que te ha tocado vivir. Y desde hoy, deja la timidez. Lucha por ser feliz. Tú puedes. Tus números de suerte son el 16, el 43 y el 8. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. La energía de los planetas te guiará y te indicará cómo economizar y cómo invertir tu dinero. Primero, obtendrás dinero adicionales de algo que comenzaste como un entretenimiento. Experiencias psíquicas te van a ayudar a encontrarte con el amor. Cuídate mucho en el amor que alguien cercano a ti quiere hacerte la vida imposible. Cuidadito en el amor. Y tus números de suerte son el 9, el 30 y el 5. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Si está de fiesta de cumpleaños hoy, felicidades. Cuida de tu salud física y mental, emocional. Aliméntate sabiamente y aléjate de todo lo que te enferma. Atrévete a hacer aquello que tú deseabas y que por miedo te lo estabas prohibiendo. Toma la iniciativa en el amor y en los negocios. Relájate de las tensiones del diario vivir. Deja la timidez hoy. Ponte sexy, seductora y coqueta. Y disfruta la vida plenamente. Cuida mucho tu salud. Y tus números de suerte son el 5, el 50 y el 51. Tu horóscopo personal todos los días aquí en YouTube. José Canalda. Suscríbete. Sígueme en Instagram. José Canalda. En Facebook. El gobierno de la línea todo pegado. Dale me gusta y mañana será otro día. Bye bye.